El alcalde de Nerva, Rafael Prado, ha hecho público un informe municipal en el que apunta a posibles irregularidades de ejercicios contables gestionados por anteriores gobiernos del PSOE en el Ayuntamiento de Nerva que están provocando una asfixia financiera y carencia de liquidez de tesorería que afecta al funcionamiento institucional provocando un colapso generalizado. Prado ha dado a conocer el informe técnico sobre la situación económica, financiera y organizativa del Ayuntamiento de Nerva tras suspenderse por falta de quórum el pleno extraordinario donde se iba a debatir esta cuestión, que ha contado únicamente con la presencia de los celibes populares y el concejal no adscrito. Como alcalde de Nerva era un día importante hoy estar ante los ciudadanos, nos hubiese gustado que ese pleno se hubiese celebrado con la oposición enterándose de la información que se ha comunicado, no ha podido ser así, sus explicaciones tendrán que dar, por qué no se quieren enterar de lo que hoy se ha vertido en el Ayuntamiento, pero sí es importante para Nerva y para los ciudadanos por primera vez enterarse de la situación real que en ninguno de los casos pensábamos, los que nos presentábamos a estas elecciones, de nuevo encontrar lo que hemos encontrado. Hemos encontrado una situación, sabíamos que habría deudas, que habría problemas como en todos los ayuntamientos, pero no las cuestiones de tener a un tesorero, interventor y secretario en los mismos puestos cuando eso no se puede tener. Tener una cantidad de irregularidades administrativas que son, supuestamente, como se marcan en el informe elaborado, pues que hay que manifestar, de dar traslado a donde competa para su estudio y que tomar las decisiones judiciales que tengan que tomarse, pero lo que sí está claro es que o se hace un antes y un después con respecto a este modo de trabajar en el Ayuntamiento o el caos iba a seguir permanentemente. Nuestra tarea como políticos responsables, máximo responsables de esta entidad, vamos a hacer todo lo posible para que Nerva vuelva a tener un futuro, una perspectiva y, por supuesto, como lo han hecho hasta ahora las administraciones, tanto Diputación como la Junta de Andalucía, que nos han apoyado en este camino tan tedioso y de encontrarnos con una administración tan dañada, estoy seguro que nos van a acompañar a ayudarnos a levantar a Nerva y a que los ciudadanos de Nerva puedan volver a tener esa ilusión y esas ganas de vivir en un pueblo en orden, con la ley y con las cosas bien hechas, porque no se ha hecho bien durante muchísimo tiempo. Y esas son las consecuencias que estamos pagando los nervenses y los ciudadanos que vivimos en este pueblo. Y a usted, yo le quería hacer una pregunta, ¿cuáles pueden ser las razones por las que no se han presentado estos concejales? Pues las razones, bueno, yo creo que sería una cuestión de preguntarle a ellos. Bueno, llevan muchísimos meses pidiendo que el alcalde rompiera el silencio, el silencio se rompe hoy porque eran cuestiones complicadas de analizar, de llegar a conclusiones y la comunicación tenía que ser una explicación del alcalde, una comunicación del alcalde. Y no entiendo, después, además, que nos gusta debatir, en este pueblo nos gusta debatir, se hace como segundo punto del día abrir un debate para, bueno, pues esto es lo que tenemos encima, vamos a ver como ciudadanos de Nerva y como plenario que podemos. Hubiesen existido otras opciones, como venir al pleno y después decir, bueno, pues vamos a vernos en segunda convocatoria, o vemos después, analizamos, pero no asistir me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto tanto a la institución como a los ciudadanos, viendo y lo que hemos escuchado, que como he transmitido hace unos minutos, la situación tan caótica de este ayuntamiento. El pleno se tiene que volver a citar, ¿no? De aquí a un tiempo, no sé cuánto es. El jueves se citará de nuevo el pleno y como ya son los documentos, el informe del alcalde es público, pues espero que tengan interés en preocuparse por las cosas que ahora se saben y que antes no se sabían. A la sesión no han asistido los grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida por considerar la convocatoria ilegal, al no facilitarseles la documentación a debatir. Buenas tardes ya. Bueno, me ha pedido Onda Minera que hagamos una valoración de pleno. Soy Manuel Cornejo, bueno, de sobra conocido estoy representando al Partido Socialista y bueno, al final en unas declaraciones que hemos hecho anteriormente en la radio me preguntaba el compañero Campo que por qué hemos decidido de no ir al pleno, ¿no? Y bueno, y le he respondido que evidentemente nosotros no vamos a asistir a un sitio para cometer una ilegalidad, ¿no? A mí, curiosamente, sí he escuchado el comunicado, por no decirlo el pleno, del señor alcalde y bueno, y me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque bueno, él decía, empieza diciendo que se ha sorprendido el pleno, pero bueno, él ha hablado, él ha hecho el comunicado, ¿no? Entonces, todas estas cosas, al final la razón por la cual nos asistimos nosotros al pleno es porque evidentemente cualquier pleno, ordinario, extraordinario, en los puntos del día te tienen que aportar la documentación suficiente para tu poder ir al pleno y poder debatirlo, ¿no? O esto es el derecho de solamente quien plantea el pleno y él se lo prepara sin tener opción a los demás grupos políticos a debatirlo, ¿no? Bueno, ha habido sentido común con la mayoría de los partidos, Izquierda Unida y Polnerva y bueno, esto también un poco nos refuerza a nosotros la decisión nuestra, ¿no? Aunque, además ya de que esté fuera de ley, que eso, bueno, evidentemente ya los departamentos jurídicos del partido estamos ya trabajando sobre eso, porque al igual se ha cometido prevalicación es antidemocrático, o sea, aquí evidentemente pues nunca, a lo largo de la historia de la democracia nunca es la primera vez que vemos algún tipo de actuación de este tipo. He escuchado el comunicado en su totalidad y bueno, al final lo que ha hecho un poco es repasar la agenda desde que él entró, día por día, todo muy bien redactado, todo día por día y un poco se ha justificado, ¿no? Porque un poco el tema del caos del ayuntamiento económico-financiero, como él dice, ¿no? Algo que le han hecho los asesores de diputación, que bueno, que recordamos que ahora está gobernada por el PP también. La verdad de que, bueno, sí me sorprende algunas notas que él ha dado en su mejor concierto, como yo digo. Él está a gusto porque evidentemente no ha tenido a nadie al frente para poder, digamos, debatirle sus exposiciones. Pero bueno, se han olvidado algunas notas, ¿no? Algunas notas del concierto se han olvidado. Como la nota de, bueno, la situación tan dramática que él ha sospechado y que ha podido colaborar que está el ayuntamiento durante estos meses, al final sus socios de gobierno, evidentemente, los libera y eso es una cosa poco entendible, ¿no? Hay cosas que la ciudadanía puede entender o no y se podrá demostrar en orden de las cosas que él ha dicho, pero hay cosas que no se entienden, ¿no? No se entiende de que si yo estoy en una situación precaria, ¿cómo se me ocurre a mí de liberal a dos socios de gobierno con las cantidades que ya hemos dicho en estos pasados días? Y al concejal no ha escrito, que evidentemente sabemos ya que le está pagando a alguien, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy sorprendente, ¿no? Para que yo tenga que estar aquí diciendo todas estas cosas, pues al final, aunque la situación sea pésima y muy grave económico-financiera, pues yo me permito el lujo de decir, me gasto más dinero, ¿no? Bueno, al final esto no lo esperábamos, tarde o temprano no lo esperábamos, ¿no? Porque al final es lo que estamos observando hasta ahora, ¿no? Pero yo pienso que el alcalde de un pueblo tiene que ser una persona más asequible al ciudadano, que todas estas cosas, evidentemente, se podría haber explicado antes. Entonces, en el momento de que la ciudadanía o los trabajadores de este ayuntamiento están preocupados, pues evidentemente todo esto se puede explicar y al igual se puede hasta entender, ¿no? De que él que tenga que aterrizar, que tenga que ver las cosas como son y demás, ¿no? Ha dado muchos datos, que es lo que le gusta a este señor, da muchos datos. Y, claro, contrastado con muy poquita gente, ¿no? Los datos los da él, hay que contrastarlos y hay que decirlo y bueno, y nada, ¿no? Pero yo la esencia de todo esto, al final es que todo el mundo tiene el compromiso de arreglar las cosas y me sorprende mucho, ¿no?, de que en cualquier ayuntamiento, la primera persona liderada de cualquier ayuntamiento es el alcalde, que es el que tiene que estar todos los días, las administraciones, todos los días peleando, todos los días peleando por la administración que nos condone en deuda por haber soportado aquí el complejo medioambiental de residuos durante tanto tiempo, ahí es donde habría que estar peleando porque yo no sé cómo puede compatibilizar, yo me gustaría que me lo explicara porque la verdad que es digno de admiración, ¿no?, compatibilizar lo que es el tema de su profesión, del instituto, que además es director, con el ayuntamiento, ¿no? No sé cómo lo puedo hacer. Y nada, yo simplemente, bueno, ahora tendremos que ver un poco el servicio jurídico de nuestro partido y nosotros, evidentemente, tomaremos las medidas oportunas, legales, que tengan que ser, ¿no?, para, si tenemos que, al final, dice que hay un comunicado, pero para mí, para todos los efectos y mi poco entender, se ha celebrado un pleno puro y duro, pero con un monólogo, que ha sido el de él. Sin más, bueno, voy a agradecer un poco a todo el pueblo también, un poco también en las redes sociales, ¿no?, que hemos recibido el apoyo y que, bueno, que nosotros ya sí tenemos despacho, que ya lo sabéis, lo tenemos en la planta baja del ayuntamiento y que cualquier cosita, pues, cualquier cosa, cualquier duda, pues, os podéis comunicar con nosotros para ayudaros en lo que podamos. Sobre el pleno de hoy no puedo decir mucho más de lo que hemos denunciado ya a través de redes sociales y a lo que nos reiteramos dando las prácticas antidemocráticas que está ejerciendo el equipo de gobierno. Tenemos un alcalde que vuelva a convocar un pleno extraordinario por la mañana, sabiendo de antemano que este horario limita la participación ciudadana y supone un problema para los concejales que tenemos que compatibilizar las responsabilidades políticas con nuestro empleo. Un alcalde que no está convocando plenos ordinarios a pesar de que la ley de base de régimen local establece que se deben convocar cada dos meses. Y un alcalde que se ha negado a facilitarnos la documentación del orden del día de los asuntos que se iban a tratar hoy en el pleno. Los concejales tenemos derecho a esta documentación porque sirve de base de debate al pleno y así está recogido en la ley de base de régimen local, ya que constituye un requisito necesario para que nosotros podamos hacer oposición. Negarnos esta documentación es vulnerar nuestro derecho a la participación en asuntos políticos y ha sido el principal motivo por el que hoy hemos decidido no acudir al pleno y por el que hemos pedido su suspensión. Sobre lo que ha tratado el alcalde en el pleno no puedo opinar demasiado porque, como he dicho, se ha negado a nos la documentación que sustenta las declaraciones que ha hecho. Lo único que puedo decir es que, a mi parecer, aparte de ser una práctica antidemocrática, es una vergüenza ver que un alcalde utilice un pleno para dar poco más con un mitin político. El pleno se ha vuelto a convocar para el jueves, seguiremos negándonos a asistir hasta que no nos remitan la documentación de los asuntos que se van a tratar en el orden del día. Tampoco han asistido al pleno extraordinario los socios del equipo de gobierno por Nerva por considerar que no se daban las condiciones para su debate en igualdad de condiciones. Bueno, pues en el día de hoy los nervenses hemos asistido, por un lado, a la suspensión de un pleno. Desde por Nerva ya hemos explicado perfectamente los motivos de nuestra ausencia. Entendíamos que para asistir a un pleno todos los componentes deben de asistir en igualdad de condiciones y que, por tanto, si esta comunicación se quería producir por parte del alcalde, podría hacerse perfectamente a través de los medios de comunicación o incluso invitando a los nervenses a que asistieran al teatro, al salón de pleno o a donde procediese. Para que, en todo caso, se produzca un pleno, todas las personas que asistan tienen que tener la información adecuada para poder debatir o rebatir aquello que se exponga. Por otro lado, entendemos que la información que se ha producido hoy era necesaria que la conociera el pueblo de Nerva. Nosotros es cierto que conocíamos prácticamente todo lo que se iba a trasladar a la población. Entendemos que son circunstancias verdaderamente graves que condicionan significativamente el día a día del Ayuntamiento y, a partir de ahí, como seguimos haciendo desde el primer día, seguiremos en contacto con nuestros órganos de gobierno interno y nos dirigiremos a la población en cada caso. Los que sí han asistido a la sesión plenaria finalmente propuesta de forma automática para el próximo jueves, a la misma hora, han sido los sedíes del Partido Popular y el concejal no adscrito. Buenas tardes a los vecinos y vecinas de Nerva. En primer lugar, querría dar las gracias a los asistentes que han acudido hoy a esta sesión de pleno, la cual no se ha podido celebrar porque no se ha tenido el quórum necesario para establecer el pleno en el día de hoy y automáticamente, según la ley, ha quedado convocado para el jueves a la misma hora. Desde el Partido Popular no nos explicamos por qué no han asistido o el pleno era sobre todo para explicar la situación y un informe de alcaldía, el cual no tenía que aportar ninguna documentación y sobre lo que decía el alcaldía, en base a eso, debatir. Si no lo quisieran hacer en el día de hoy, pues emplazarnos a otra fecha, para poner en conocimiento entre todos los grupos políticos de este consistorio hacia dónde llegar. Por desgracia, no se ha podido celebrar este pleno y el alcaldía lo que ha decidido ha sido dar esta información y ponerla en conocimiento a toda la ciudadanía asistente por respeto a aquellos asistentes que habían venido en el día de hoy. Nos explica cómo el resto de formaciones, pidiendo las cuentas o pidiendo transparencia en este consistorio, no hayan acudido en el día de hoy para informarse de primera mano y si tenían que decir algo. No sé, si es bien. Cierto que el Grupo Socialista ha estado gobernando durante muchos años este consistorio, a lo mejor muchos de estos datos ya lo tendrían, lo cual a lo mejor le sobraba a las explicaciones en el día de hoy, o a lo mejor tenían miedo de escuchar ciertas verdades que se han vertido hoy por parte de nuestro alcaldía. Sin más que añadir, nos veremos el jueves en sesión plenaria y dejar claro que lo que se ha celebrado hoy no ha sido un pleno, puesto que no se ha podido celebrar, ha sido una sesión informativa por parte de la alcaldía. Bueno, pues buenos días, Nervense, Nervensa. Hoy era día de pleno, no se ha podido hacer por falta de quórum, pero bueno, yo creo que el objetivo se ha cumplido, era informar a la población de la situación económica y administrativa que nos hemos encontrado, lo que llevamos luchando siete meses con ellos. Económica no la esperábamos, pero administrativa, pues la verdad es que, bueno, los compañeros de Onda Minera han grabado todo el comunicado, voy a tener oportunidad de verlo, no me voy a repetir. Lo que sí hago un llamamiento, porque ya por salud, por familia, por ganas de trabajar por lo menos día a día a gusto, es que algunos de estos, yo voy a tener más respeto que ellos, los voy a nombrar personas, de estos que se dedican en el Facebook a escribir poemas y cosas, como son especialistas en Facebook, que hagan una encuesta, una encuesta anónima a ver qué piensa el pueblo de ellos, porque van por ahí con la cabeza alta y ellos son realmente los culpables de que hoy tengamos que hacer el comunicado esto. Así que vosotros, que sois especialistas en Facebook, hacer una encuesta anónima, que los 5.000 personas de Nerva opinen lo que piensan de vosotros, que vais por ahí con la cabeza muy alta y nada, habéis hundido Nerva, hundisteis la cuenca minera, pusisteis el vertedero para beneficios vuestros, cerrasteis la mina y así nos va, y esto es lo que tenemos. Y ya aprovechar, mi día a día aquí es a partir de las 8 de la mañana, luchar por el ayuntamiento, luchar por los trabajadores, y bueno, invitaros a disfrutar del carnaval. Sé que es difícil, desde aquí hago un agradecimiento a los grupos que han hecho un esfuerzo para salir, pero les pediría que si les da tiempo todavía, que lean el comunicado de hoy, que a lo mejor pueden sacar algunas de las letras, pueden sacar las nuevas y algunas otras las tienen que cambiar. Para finalizar, que os quepa la menor duda, que para eso vinimos, este era el punto uno de lo que yo prometía antes de las elecciones, y ya se va a cumplir, en parte se ha cumplido, y ahora serán las administraciones competentes las que delimiten hasta la responsabilidad y hasta dónde deben de llegar. Gracias a Nerva, y os invito a que escuchéis el comunicado, porque no tiene desperdicio. El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha respaldado con su presencia la denuncia pública realizada por el alcalde de Nerva, subrayando el desastroso funcionamiento municipal de los anteriores mandatos, con un presupuesto del año 2022 prorrogado, sin que oficialmente se haya realizado tal comunicación oficial, y no se hayan cerrado ejercicios anteriores. Pues nada, agradecer a los medios de comunicación el hecho de que os hayáis desplazado hoy hasta el municipio de Nerva, un día importante para este municipio y un día importante para la democracia o la antidemocracia. Llevo muchos años en política, llevo décadas en política, y hoy he visto de las cosas más sorprendentes que me ha ocurrido en mi vida política, que tres grupos políticos no acudan a un pleno vital para el futuro de un municipio, y además un pleno que venía reclamando los propios grupos de la oposición desde hace tiempo. Esto se llama antidemocracia, es ser antidemocrático, es formar parte de una corporación municipal, porque así te han votado los vecinos de tu pueblo y no acudir a la convocatoria de un pleno. Insisto, además un pleno importante, vital, diría yo, para el futuro de este municipio. Hoy hemos oído de boca del alcalde, porque aunque no hayan acudido al pleno y aunque no haya quórum, el alcalde sí ha informado fuera de pleno debidamente a todos los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Por tanto, de boca del propio alcalde hemos visto las presuntas irregularidades y el caos económico a los que 40 años de gobierno socialista y de la izquierda en este municipio ha sometido al pueblo de Nerva. Por tanto, esto es un punto y seguido. Simplemente, el alcalde lo ha dicho alto y claro que esto se pondrá en conocimiento de los órganos competentes, que sea preceptivo, pero yo quiero agradecer y felicitar al alcalde de Nerva y a los concejales que han acudido hoy al pleno del Ayuntamiento de Nerva, pleno que no se ha podido celebrar por la ausencia de los concejales de la oposición. Por tanto, agradecer primero el trabajo exhaustivo y riguroso y siempre anteponiendo la legalidad a cualquier otra cuestión y alentar a todos los ciudadanos de Nerva a que tienen un alcalde y un equipo de gobierno que vela exclusivamente por los intereses de este municipio. Ninguno de ellos, ninguno de los concejales ni el alcalde del Partido Popular recibe ni un solo céntimo de euro del Ayuntamiento de Nerva y están echando todo el tiempo del mundo primero para esclarecer la situación económica financiera a la que durante 40 años el Partido Socialista ha sometido a este municipio para que haya un antiguo después y a partir de ahora trabajar incansablemente por los intereses de este pueblo y de todos sus vecinos. La sesión extraordinaria se retomará de forma automática el próximo jueves 22 de febrero a las 11 de la mañana.